Hola, ¿qué tal chicos de Gol México? ¿Había expectación por asistir al debut de Santiago Jiménez en Champions? Se perdió los dos primeros partidos por una sanción que arrastraba de la pasada Europa League y no defraudó. El 9 del Feyenoord lideró la victoria sobre la Lazio 3-1 en el grupo del Atlético. El internacional azteca, ya de primeras, hizo historia anotando un doblete. Pudieron ser tres, pero le anularon uno por fuera de juego, aún con 0-0 en el 25. Se convertía en el decimosexto jugador mexicano en marcar en la historia de la Liga de Campeones, pero en el primero y único que, hasta la fecha, ha anotado dos goles en su debut. Es más, ya ha marcado más dianas en la máxima competición de clubes que cinco de sus paisanos goleadores. Pavel Pardo, Gio Dos Santos, Guille Franco, Héctor Moreno y Rafa Márquez solo lograron uno. Que va bien, no hay duda. Que está muy asesorado, no hay duda. No hay duda. Que luce un goleador que puede llegar a dar pasos en equipos más competitivos o ligas más competitivas, no hay duda. Pero ya poquito, ya poquito. Me inflen tanto el globo, ¿eh? Porque después se va a defraudar más de uno si no termina dando el paso o consolidándose en equipos más importantes, ¿eh? Del Madrid no hay nada. Que no está observando como observará 20 delanteros más en todo el mundo. Es el trabajo que hacen, por supuesto, la gente del Madrid como tantos equipos que siempre están observando, especialmente goleadores que sabemos lo que se cotiza un goleador. Está haciendo demasiado ruido, demasiada expectativa con un futbolista que hay que darle su tiempo. De hecho, el Chaquito, como le llaman, debe su apodo a su padre. El Chaco, Cristian Jiménez. Una joven promesa de Boca Juniors que luego hizo carrera en América, Veracruz, Pachuca y Cruz Azul. Y también, como su hijo, llegó a ser internacional con México pese a nacer en Argentina. Pero los registros de Santi Jiménez, que marcha Pichichi del Aeredivice con 13 goles en 9 jornadas, los mismos que Vangelis Pavlidis, no acaban ahí. El killer del Feyenoord encadena 9 partidos consecutivos marcando y rompió el récord de Hugo Sánchez, que con 8 seguía siendo, según ESPN, el mexicano que había marcado en Europa durante un mayor número de encuentros consecutivos. La temporada pasada va a ser muy complicado. ¡Este año! Este año Santi Jiménez hubiese podido jugar en el Real Madrid. Yo se los dije la semana pasada, para mí Santi Jiménez es el mejor delantero que José Lu. Hoy, en esta plantilla, Santi Jiménez tendría un lugar. Quizá en el once titular o si no como titular, tendría la oportunidad de jugar muchos partidos. El próximo año, con la llegada de Hendrik, si el Madrid fiche Mbappé, ahí sí yo lo veo muy complejo. Bueno amigos, hasta aquí este video, no olvides dejar tu comentario. Nos vemos en la próxima y gracias por vernos. Tenemos un estadio completo, así que lo merecen más que nosotros. Así que vamos a seguir.